Me conoces súper, súper bien, tú me viste y te subiste al tren. Dios es del día grande, grandemente. Gracias por estar en un nuevo día aquí en su casita, en Simplemente Mi Cowley. Muchachas, el vlog de hoy viene gracias a la marca Aofi. Esta compañía me estuvo enviando este soporte para la espalda. Si usted es una persona que sufre de dolor de espalda, de cansancio, si tiene mala postura y esto le causa dolor aquí en el cuello, este producto es para ti. Estuve entrando en su página para investigar todo sobre el producto y me di cuenta que ellos son fabricantes, distribuidores fabricantes, porque algo de lo que ellos me hicieron notar es que ellos envían directamente desde su fábrica. Ellos son fabricantes de productos especiales para terapia. Es decir, si tú tienes dolor en la rodilla, ellos tienen medias, tienen rodilleras, que calientan. Y ellos en el día de hoy me estuvieron enviando... Déjenme irlo de estafa. Miren, aquí lo tengo. Ellos me estuvieron enviando, miren aquí, para que ustedes vean, que son una compañía especializada en productos terapéuticos. Ellos me estuvieron enviando este soporte para la espalda, que es un éxito para aquellas personas que sufren de dolor en la espalda. Ahí cuando le hago así, siento como por dentro, como los puntitos que calientan. Le voy a dejar una imagen por aquí, para que ustedes vean cómo es que vienen distribuidos, pues esos puntos que son los que van a calentar para ayudarte. Lean las instrucciones que ellos ponen en la página, porque él puede calentar un poquito alto. Entonces, es mejor que tú te pongas una franila. No es que te va a quemar, pero que te pongas una franila, que no lo hagas con la piel desnuda. Yo voy a estar utilizando aquí, ¿no? Porque él a mí no me sirve. Yo no veo aquí en qué... La verdad es que yo nunca le dije en qué está ahí me lo iba a mandar. Oh, este es XL, pero este a mí no me sirve. Ustedes saben que yo soy 4XL, pero él le sirve aquí, ¿no? Y creo que le sirve a mami, que es un éxito para mami, por su fuerte dolor en la espalda. Esto es terapéutico. Esto te ayuda a corregir la postura de la espalda. Activa el flujo sanguíneo por lo caliente. Ayuda a mejorar lo que es el dolor en la espalda, el cansancio en la espalda. Esto es un éxito. Yo voy a utilizar aquí, ¿no? Ahora como modelo para que ustedes vean cómo es que lo vamos a utilizar. Miren, algo que se me olvidaba era que este lo trae de regalo. Y si ve, este tiene también los imanes aquí. Esto es para algunas partes del cuerpo. Por ejemplo, si te duele el codo y necesitas ponértelo aquí o en la rodilla, este te lo trae de regalo. Miren, la posición correcta de ponerlo es esta. Lo ponemos así, ¿verdad? Entonces, esta parte de aquí lo traemos hacia atrás. En esta parte tiene un ojal aquí. Vamos a cruzar este hacia acá y este lo vamos a cruzar al otro lado. Y ahora vamos a ajustar aquí a nuestro ancho. Y ahí, miren, lo que están cruzando en la parte de atrás, tenemos que estirar para que quede bien pegado. Miren, que no las salas. Miren. Espérense que lo puse mal. Tiene que ir aquí arriba. Y esta es la postura correcta. Es importante que a la hora de ponerlo, pues estiren bien. ¿Para qué? Para que él te mantenga la postura correcta de la espalda. Y esto va a empezar a calentar. No va conectado a nada. No, nada. Es algo totalmente natural que va a empezar a emitir un caliente en tu cuerpo. Esto va a activar el flujo sanguíneo y va a ayudar en la circulación de tu espalda. Va a ayudar a mejorar todo lo que es el hombro y el dolor de espalda y el cansancio. Muchísimas gracias a la marca por habermelo enviado, por patrocinar este video. Aquí les voy a estar dejando el link. Si usted trabaja en trabajos pesados, que usted tiene que estar utilizando cinturones, que cuando llega a su casa se siente así, súper cansado, usted necesita esto en su vida. Lo necesita. Así que se los voy a estar dejando aquí en la cajita de información, todos los links. Si me dieron un código de descuento, es importante que si usted lo compra y pues no le quedó, tiene hasta 45 días para devolverlo. Tienen envío súper ágil. El envío de ellos, cualquier otra información, se los voy a estar dejando en la cajita de información. Así que ahora sí, continuemos con este vlog del día de hoy. Buenos días muchachas, ¿cómo están? A Dios les bendiga grandemente. Déjenme cerrar esta puerta al pasito, que no quiero que se extrañe con la brisa, porque... Miren, tengo al contunguito ahí durmiendo. Espero que todas estén bien. Gracias por estar aquí en su casita. Bueno, en el día de hoy nosotros seguimos, seguimos, ya ustedes saben, con los regueros en la casa, pero ustedes saben que estamos haciendo algunos cambios. Quino ya está grabando, por eso estoy hablando bajito, está grabando allá afuera las nuevas mesitas de noche. Él lo está grabando para su canal. En el día de ayer, yo decoré, no, antes de ayer, yo decoré esta habitación y lo subí en el canal de decoración, porque me llegaron estas lamparitas y tenía que hacerle ese video a la compañía. Pero ya en el día de hoy todo esto hay que desarmarlo. Primero voy a grabar un reel, por eso la deciste, miren donde tengo todas las cosas aquí. Voy a grabar ahora un reel y después, sí, esos son mis brasielagos y todo eso. Entonces después tengo que desarmar todas estas cosas, guardar esto, aunque esto creo que lo voy a mandar a lavar. Tengo que guardar todo eso porque esto se va a pintar en el día de hoy. Esto se va a pintar, el baño lo tengo así para que me entre más claridad. El baño ayer también lo grabé en una decoración para un TikTok que tenía que hacer, porque tenía que mostrar esto en un TikTok, que eso es una colaboración y ese chinito hacía día que me tenía que le mostrar a esto. Entonces lo que hice fue que decoré el baño, esto era lo que yo tenía en la sala, puse esta flor, este cuadro, aquí esas toallitas que la tenía desde hace mucho, esto da un olor tan rico. Déjenme prenderlo como yo estoy aquí. Esto me lo mandó un vendedor hace un tiempo, chicas, y a mí me encanta. Él me lo mandó con esta cajita de esencia. Mira, miren, nada más me quedan esas porque los otros olores yo se los regalé a mi prima, a mí me daban dolor de estómago. Yo no soy de las personas que soportan todos los olores. Hay olores que a mí me ponen mal, mal que ustedes no se imaginan, muchachas. Mal de acostarme en una cama, literal. Hay olores que a mí me ponen así. Entonces, de todo lo que vinieron, estos fueron los tres olores que más me gustaron y los dejé. Pues así está mi baño. Miren, eso era yo que estaba. Esas cajas yo las tengo ahí porque yo todavía me falta grabar un rilf de esta pieza. Entonces, yo no boto la caja. Yo vuelvo y entro todo ahí y vuelvo y lo grabo. Y en eso estamos, muchachas. Aquí no está allá. El pintor viene ahorita. Yo creo que aquí no me va a quitar esto hoy. Tengo que ir, no sé si vaya hoy, si no de tiempo, si no, mañana a comprar la lámpara que vamos a poner aquí. Porque voy a quitar esa lámpara. Y ustedes dirán, ah, mi cari, porque, miren, le voy a contar por qué esa lámpara es viejísima. Que a mí me la regalaron. Si ustedes se fijan, déjenme mostrarles. No es de que por lujo ni por querer estar gastando. Pero fíjense que solo tiene un bombillo encendido. Ven, ven. Pues, ¿qué pasa? Que ya van varias veces que le cambiamos los bombillos. Ella tiene ahora mismo cuatro bombillos quemados. Las veces que le hemos cambiado los bombillos, cuando ella quema esos bombillos, botan hasta humo. Entonces, yo le dije aquí, no, mi amor, eso es un peligro. Si un día se nos queda, como a veces pasa, que se nos queda ese bombillo prendido, nosotros vivimos saliendo o dejamos a alguien aquí cuando nos vamos para la capital y prenden esos bombillos y eso coge fuego, porque esa lámpara parece que tiene un falso contacto o algo, ya que vive quemando los bombillos. Yo le dije, vamos a quitar eso, vamos a poner una lámpara, voy a ver si encuentro una lámpara bonita, que me salga económica, aunque aquí no, quería poner, era una lámpara abanico. Bueno, para que usemos menos el aire, usemos más esto y que nos salga a la luz más económica, sobre todo ahora en verano, que aquí llegan muy caros los recibos de la luz, porque yo no soy persona que aguante calor, perdón. No, antes sí, pero ya no, pues sí, yo me bendigo con un aire, voy a estar aguantando calor, no, yo lo prendo 24-7, entonces aquí no, no le gusta. Ah, no, yo no aguanto calor, mi amor, a ver que pague su recibo. Bueno, la cuestión es esta, Mara, que tenemos que quitar esto, también quiero hacerle un cambio a esta pared, así que vamos a ver qué hacemos. Tengo que sacar todo esto de aquí hoy, así que las voy a dejar, Carmen está aquí, está cocinando en el día de hoy, aquí se está haciendo víveres, a Carmen le encanta que hagan víveres. La bebita está ahí, mi amor, muy rendida, y yo pendiente, Mara, porque los mosquitos me la acaban, me la acaban. Miren, me dejaron en un comentario que le hiciera, que le grabara el proceso de cómo yo hago el pollo, que me quede así. Yo no tengo en el canal de receta ese video, pero ¿qué pasa? Que en el canal de receta, es lamentable, pero los canales que son de tutoriales, como receta, maquillaje y otro, uno tiene que estar cortando los videos porque si no la gente no te lo ve. Aunque después eso le perjudica, en el sentido de que no aprenden a cocinar correctamente, porque tú saltas muchas cosas. Entonces, yo sí se los voy a grabar aquí en este canal. En este canal, voy a ver si en el próximo vlog, no, en el próximo no. Pero se lo voy a grabar en esta misma semana que entra, porque yo no sé si les dije, por hoy es viernes. Si yo tenía, creo que dos días sin grabar, me la estaba tomando para yo estar tranquila y eso. Y aquí no le dije, graba tú papi, grabando para su canal. Voy a ver si en esta semana que entra, le grabo ese video, paso a paso, de cómo yo cocino la carne de pollo. Porque yo sé que en los videos, pues uno no da como, uno da lo esencial, pero trata de cortar mucho. Miren chicas, déjame ponerlas ahí, ponerlas en una posición que no tenga que moverlas, porque Kino está usando el trípode grande. Y este trípode, este es eso de dilucho. Miren, yo les voy a decir una cosa, si ustedes tienen canal y van a comprar trípodes, se lo digo yo. Que por mi mano han pasado tantos trípodes, muchachas. Miren, yo les voy a decir algo. Junten el dinero y hagan una sola inversión. Y compren un trípode que valga la pena. Ya grabé el Riel, yo creo que yo tenía otra ropa ahorita, no hablo con ustedes, no. Ya grabé el Riel, ahora voy a empezar a desarmar todo esto. Miren, busqué este hamper. Este hamper ya voy a, todo eso lo voy a quitar, lo voy a, échense para acá. Miren, tengo que voltearlas así, porque le digo que no puedo mover el trípode. Busqué este hamper para echar toda esta ropa. Porque esto lo van a pintar hoy, esto lo van a pintar. Kino y yo estamos pensando en sintitar estos corredores, estos tiradores. O ponerle unos nuevos dorados. No tenemos que comprarlos, porque ya nosotros tenemos. Kino tiene, lo único que no sabemos si dan para las dos cosas que tengan el mismo. Nosotros... Se despertó la beba. ¿Qué fue? Mira, ¿dónde se paró? Mira. Mira, ¿dónde se paró? ¿Eh? ¿Tú la viste? Caminó, mira. Gatió y se paró en la silla, garra. Saluda a la chica. Dile, hola chica, yo estaba durmiendo. ¿El trigo te voy a poner a 40 años? ¿Eh? ¿El trigo nos pongo a 40 años? No. Dile, hola chica, ¿cómo están? Yo estaba durmiendo unos chin. En lo que mamá. ¿Ustedes están torcidas, mujeres? ¿Y por qué ustedes están torcidas? Ahí sí. Saluda a las chicas. Dile, son tías. Son tías. ¿Cómo están todas? A ella le gusta mucho la cámara. ¿Cómo están todas? Yo eché unos ricos sueños y ahora yo tengo ahí una comidita que mami, mi mamá me preparó tempranito para que me la den. Unos purécitos de papas con huevo. Y yo me voy a comer eso ahora. ¿Eh? Yo me voy a comer eso. Y su abuelita ahorita le va a preparar el jugo. Yo voy a empezar a preparar el jugo. El otro día le preparé compota. Chicas, yo agarré, puse la manzana en un poquito de agua a hervir. De su misma agua. La puse a hervir, pero era bien poquita. Entonces, cuando ya eso estuvo, lo, eh, con un batidor de eso, un, un, un triturador de eso de mano que uno le hacía así, o sea, el palito ese largo. Con eso lo, lo trituré y le eché un poquito de miel de abeja. Y a ella le encantó esa compota que le hizo su abuelita. Su abuelita le hizo una compota. ¿Eh? Vamos, vale, papá. Chicas, déjenme, o dársela a Carmen, ¿o qué? Porque con ella no puedo. ¡Ah! Pero vamos a ponerte en el andador. Su abuelito le compró un andador. Déjenme mostrarle. Miren el andador que le compró su abuelito. Ella andaba andando hoy. Tengo carro nuevo, chicas. Tengo carro, miren. Mi abuelo me compró unos carros para que yo ande toda la casa. ¿Eh? Para que yo ande toda la casa. Mi abuelo me compró unos carros. ¿Qué? Ah, porque no se mueve. ¿Qué fue? Ya. Miren, ya nosotros comimos. Carmen tiene la beba ahí a agarrar lo que yo. Ella no quiere estar en el andador. Ahorita la puse y se le metió un sentimiento. Oigan, tenemos un reguero. Porque yo estoy sacando todo de este cuarto. Llevándolo para aquel. El baño está deshabilitado. Miren. Miren. Ahí tengo la mata. Un hamper. La colcha que había puesta. Que tengo que mandar a la lavandería. Y miren aquí. Ahí puse los perfumes. Todo eso está aquí. Así que este baño. Está deshabilitado. Cuando que uno venga ahora quita el televisor. Ya yo vacié. Todas estas. Mira. Mira. Me faltan esas. Las demás sí. Ya las vas. Déjame ver. No vaya a ser cosa. No. Ya esas estaban todas vacías. Voy a vaciar esta ahora. Esas no hay que vaciarlas. Esas dos mesitas. Van para aquella habitación. Y esas dos lámparas. Porque yo tengo dos lámparas más nuevas. Que son las que voy a poner aquí. Ya cuando ellos vengan ahora. Me imagino que se van a llevar. La base para pintarla. Ese espaldar no se va a pintar. Porque ese espaldar. Se lo regalé a mami. Aquí vamos a poner un espaldar nuevo. Que quien y yo vamos a hacer. Ya esta parte le toca a ellos. Y esto. Ahora me toca. Sacar. Todas esas cosas de ahí. Tengo muchos. Esa gaveta está llena de tereque. Miren donde tengo funda ahí. Para botar cosas. Y estas dos gavetas. Estas tres gavetas son de Quino. Que ellas tres gavetas son mías. Entonces a eso voy ahora. Voy a sacar esto. Todo lo que está ahí. Lo voy a poner aquí arriba. Aquí no me critica. Y Griselda. De que yo guardo las cajas. Miren. Aquí no tiene. Yo le compré esto para los reloj. Porque esto le ahorra espacio. Miren. Él tiene sus relojes aquí. Mirenlo ahí. Ven. Pero. Miren para acá. Con razón eso se ve lleno. Miren. Miren. Miren donde él tiene todas las cajas guardadas. Miren. 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 Y así me critica. Miren. Miren. Tiene todas las cajas ahí guardadas. Ve. Y miren. Miren de ahí otra. Esta tiene una correa. Entonces. Me critican a mí. Miren. Miren. Ellos lo guardan. Déjenme y les cuento de cómo va nuestro día hoy. Que ya se acabó el día. Miren. Quien nos llegó ahora. Me trajo unos paquetes. Mirenlo aquí. Que estaban en Bm Cargo. Así que ahora lo voy a destapar. Porque creo que ahí hay. Esto. Si no me equivoco. Fue algo que yo mandé a comprar a Estados Unidos. Y lo demás creo que son colaboraciones. Pero no estoy segura. Esto que tengo allá. Es un paquete de mami. Porque yo voy para la capital. Todavía no he definido la fecha. Pero sí voy para la capital. La manta no. Porque ahorita la ve. La manta está ahí por error. Miren. Miren para acá. Ella siempre se está riendo. Miren, miren, miren. Aquí la acostamos. Se despertó. Yo la bañé. Le agoté un biberón de leche. Y no acostamos. Y esa niña durmió. Dile a las chicas. Todo lo que tú dormiste. Dile. Más de tres horas. Dormí. Dile. No quiere el cosa, muchacha. Bueno, nada. Le cuento. Miren para acá. Este cuarto está muy oscuro. Porque como le dije, miren. Eso se ha dañado. Miren, está como. Está ya medio despegado. Eh. Faltó pintar esto. Faltó esto. Eh. Él viene mañana a pintarlo. La alfombra la tenemos así recogida. Eh. El espejo. El espejo. Déjenme contarles del espejo. Ja, ja, ja. Eh. Yo estaba pensando eliminar ese espejo, muchachas. Para poner el televisor aquí. Y ponerle un marco al televisor. Porque ya yo tengo un espejo allá. Pero no sé todavía si yo lo haga. Porque mi esposo, les cuento. Miren, cuando nosotros compramos ese televisor, mi esposo, después que llegaba aquí, me quería matar. Porque todo eso, pero ya no lo miren. Que todo eso son las cosas de Kino que estaban en su gaveta. Kino quería un televisor grandotote. Pero yo le decía a él que ahí no cabía. Y compramos ese. Pero él siempre ha soñado con un televisor enorme. Entonces él me decía, ma, vamos a quitar el espejo. Y yo no. Mi espejo no lo negocio. Y él, ma, déjame poner, vamos a poner un espejo en otro lado. Déjame poner el televisor ahí. Porque un televisor grande, la única para que cabe es en esa. Bueno, pues ahora que yo veo que se ven bonitos los televisores con unos marcos así que parecen un cuadro. Ahora yo le dije, bueno, yo creo que sí que voy a entrar y negociar eso. Pero todavía no estamos seguros. Miren, se descargó la batería. Las otras cosas están pintadas allá afuera. El gavetero ya está pintado. Mira, mira. Ella se pone tan alegre. Dime, risita. Ella, todos los de ella, risa. ¿Qué? Cuando yo estoy con mi abuelita y no voy a estar. ¿Qué? Mira. Mira cómo se quedó mirando la cámara. Miren, muchachas. Aquí está el gavetero ya pintado. Ay, esto va a quedar tan lindo cuando le pongamos ese cristal. Ahí está ya pintado. Papi, ¿tú le arreglaste el riel que tenía dañado? Hay que comprar dos. ¿Sí, verdad? Mira, miren, allí hay gavetas. Y aquí hay más gavetas. Y estas son las mesitas de noche que Kino hizo. Están más y ya, pero no. Mañana es que la van a pintar. Y estas son las gavetas del cosa. Del gavetero. Yo estoy loca, muchachas. Loca por ver mis mesitas terminadas. Loca, loca. Ven acá. Llámala, Kino. Ven. Llámala. Ven. Ven. Ahí va, ahí va. Ven. Ven. Ella conduce de lado. Ven acá, ven. De lado, mamá. De frente. Ven, ven. Ven. Toma. Toma la cámara. Para que ella sí, ella la vea. Ven. Ven. Toma la cámara. Ven. Ven. Toma. Toma. Ven. Toma, ven. Vete, no más. Vengan, papá. Ven. 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 Calla. Ya le voy a estar en el espejo. Ven. 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 Con tu amor, tu amor, tu amor, tu y yo, contigo yo me siento en control.